Bomberos de Guayaquil fue el primer grupo de rescate que llegó a la zona de desastre, ayudando a su paso a quienes clamaban por auxilio, rescatando a 22 personas con vida y recuperando 18 cuerpos de entre los escombros, con un contingente de 200 rescatistas con capacidad autónoma, sin convertirnos en una preocupación más de las autoridades de turno, siendo un respaldo como primera respuesta a la emergencia. Hoy, valga esta oportunidad para agradecer públicamente a todos esos hombres y mujeres que antepusieron sus familias, sus miedos, que con valentía y solidaridad acudieron a rescatar a los más perjudicados. Rindo a ellos mi reconocimiento imperecedero por su dedicación y servicio del país durante las labores de rescate y posterior mitigación de daños. Son héroes de hoy, son inspiración del mañana y serán ejemplo para toda nuestra vida. Eso, sin duda, merece el aplauso de quienes estamos aquí. En esa lucha, como en todas las que se protege y defiende la vida, que es igual a defender y proteger las libertades, cuenten con nosotros, con esta municipalidad, municipalidad de Guayaquil que me honro representar en esta noche. Gracias. 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 Gracias.